Y de nuevo, ha llegado para ti, cubriando el barra Y escucha que sabor Baila Hoy quiero presumir al mundo que yo a ti te quiero, que yo a ti te amo Hoy quiero presumir al mundo que tú para mí eres lo más anhelado Hoy quiero que se entere el mundo que tú para mí eres el ser perfecto Te quiero tal y como eres, me gustan todo, incluso tus defectos Hoy me demuestras tantas cosas que siento que mi cuerpo se explota Yo todo el tiempo quiero besarte Aquí te vas y comienzo a extrañarte Eres incondicional Incondicional Tú eres la persona ideal Eres incondicional Eres incondicional Incondicional Tú eres la persona ideal Tú me devuelzas Tantas cosas Que siento que mi cuerpo se explota Eres incondicional 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 Mi amor El sentimiento hecho cumbia Y escucha que sabor Baila Goza Cumbia Hoy quiero presumir al mundo que yo a ti te quiero, que yo a ti te amo Hoy quiero presumir al mundo que tú para mí eres lo más anhelado Hoy quiero que se entere el mundo que tú para mí eres el ser perfecto Te quiero tal y como eres, me gustan todo, incluso tus defectos No me demuestras Tantas cosas Que siento que mi cuerpo se explota Yo todo el tiempo quiero besarte Aquí te vas y comienzo a extrañarte Eres incondicional Incondicional Tú eres la persona ideal Eres incondicional Incondicional Tú eres la persona ideal Tú me devuelzas Tantas cosas Que siento que mi cuerpo se explota Eres incondicional Eres incondicional 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 Mi amor Y se va Con todo el sabor Es de Tlaxcarita la Bella Baila 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 Gracias.